Hola amigos, esta vez vamos a practicar el vocabulario acerca de la casa y comenzamos con la habitación. En inglés a veces voy a usar el artículo definido y a veces no, ya que siempre es igual, da, da rum, esto quiere decir el, la, los, las. Aquí no hay género ni número. Y luego, en italiano, la stanza. En francés, siempre en azul, la chambre. Y en portugués, a sala. La recámara. Da bedroom. La cámara da letto. La chambre. Como ustedes ven, en francés, es igual. En portugués, o cuarto. La cama. David. El letto. Leli. A cama. El colchón. Matres. El materazo. El matla. El matla. El colchón. La sábana. Bed sheet. El lenzuolo. La felle. Un lenzuolo. La colcha. Bedspread. Il copriletto. La cuet. O edredom. La almohada. La almohada. Pillow. Il cuchino. L'oreille. O travesseiro. La lampada. La lampada. La lampada. La lampada. La lampada. La cortina. 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 El guardarropa. La cortina. La guardarropa. El guardarropa. El guardarropa. El guardarropa. El guardarropa. Window La finestra La fenêtre A janela Continuamos con la puerta Door La puerta La puerta A puerta El despertador The alarm Aquí hay que mencionar que cuando comienza una palabra con vocal No se pronuncia da Se pronuncia di Por ejemplo, di air Di airplane The alarm La sveglia Le rebeil Un despertador El techo Ceiling El soffito Le plafond Un teto El baño Bathroom El baño La sal de ba Un bañero La regadera Shower La docha La douche La douche Un chuveiro El espejo Mirror Mirror El espejo El espejo El espejo El espejo La sala La sala La sala La sala La pared Wall El muro Le mur La pared La escalera Stare La escala La escala La escala La escala La escala La escala Table El tabolo El tabolo Vamos a aclarar que antes Se decía la tabola Esta palabra es muy nueva Vamos al francés La table A mesa La silla Chair La sedia La chaise A cadeira La vitrina Showcase La vetrina La vitrine A cristaleira La sala De estar Living room El sollo Le saló A sala De estar El sofá The couch El divano Le canapé Un sofá El sillón Armchair La poltrona La poltrona Le footel A poltrona El cuadro Picture El cuadro Limache U cuadro La televisión La televisión Televisión La televisión La televisión La televisión A televisión La chimenea Fireplace Il camino La chimenea A la reira La alfombra Da carpet El tapete Il tapeto Le tapis Utapeci La cocina Kitchen La cocina La cuisine La estufa La estufa Stove La estufa Le poil Ufugao El horno Oven Il forno Le fu El cuchillo Knife Il coltello Le couto A faca La cuchara Spoon Il cucchiaio La cuillère La cuillère A collier El tenedor Forc La forqueta La fouchette La licuadora Blender Blender Il frullatore Le melonger Le melonger La cafetère La cafetère Coffee maker La cafetière La cafetière La cafetière A cafetière El vaso Glace Il viquiere Le verre Le verre La cafetière La cafetière A pannella La tostadora Toaster Toaster Il tostapane Le grillpà A tothadeira A tothadeira La taça Cop La tazza La taça A xícara El mantel Sablecloth La tovalia La nap La servilleta Napkin Il tovaliollo La servillette O guardanapo El jardin Garden Il jardino Le jardin O jardin La cuciera Garage Il garage Le garage Eso es todo Por hoy Amigos Voy a seguirles Subiendo Videos Hasta completar Cinco cursos Completos Muchas gracias Hasta la próxima Y por favor Suscríbanse A mi canal Bye bye